4 de febrero, Día Internacional del Cáncer. Soy el Dr. Alejandro Chinelato, Director de la Agencia del Control del Cáncer. Rosario, la ciudad de Rosario, y el City Cancer Challenge, concientizan en este día tan especial a toda la población para el control y los estudios correspondientes con la necesidad de la detención temprana del cáncer, acompañado también de una vida saludable, de la no toma de alcohol, de la no exposición al sol, evitar la obesidad, evitar el sedentarismo. Hoy, este tipo de patologías son totalmente controlables y curables si son tomadas a tiempo. Gracias por ver el video.